¡Suscríbete! 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 Baby santería, tú me sigues pensando Ojalá, 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 que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá, 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 que te mientan y ardas por ahí Yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene y es mejor que sepas La rompecorazones, aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba, que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré burú, hoy arde en fuego por tu actitud El mala hierba no está, no serás siempre un de yabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, no estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Baby santería, tú me sigues pensando Ojalá, 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 que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá, 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 que te mientan y ardas por ahí Yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene y es mejor que sepas La rompecorazones, aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba, que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré burú, hoy arde en fuego por tu actitud El mala hierba no está, no serás siempre un de yabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, no estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Baby santería, tú me sigues pensando Ojalá, 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 que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene, eso ya no lo vuelvo a probar